Y los robos con violencia siguen a la orden del día en la ciudad. En esta ocasión, una persona fue despojada de su vehículo en la colonia Colón Industrial. Los vecinos temen ser las siguientes víctimas, al menos es lo que dicen. Fue captado el momento exacto en el que sujetos armados despojaron de su vehículo a un vecino de la colonia Colón Industrial. La imagen es clara. En cuestión de segundos, los amantes de lo ajeno le arrebataron su patrimonio y huyeron del lugar. Vecinos de la zona hablaron para Fuerza Informativa Azteca sobre la inseguridad que viven. Por el miedo a la delincuencia, prefirieron mantenerse en el anonimato. Esta vez pasaron dos tipos y me preguntaban por cigarros y les dije que sí vendía. Entonces, se brinca uno, el mostrador, y el otro me agarra por atrás con un cuchillo. Y me dice que si hago algún movimiento, o hablo, o grito, que me va a degollar. Entonces, pues la verdad, me asusté muchísimo. Sí, me robaron a mí el vehículo como a las seis y media de la mañana. Yo iba para la secundaria de mi hijo, lo cual ya cuando salgo de mi casa ya mi vehículo ya no estaba. Los vecinos opinaron al respecto. Sí, desgraciadamente aquí en este africanamiento hay mucha inseguridad, mucho robo, tanto a casa, habitación, a negocios y a vehículos. Una asaltadera horrible y robo de vehículos es impresionante, pues te bajan la mano armada. Yo aquí atiendo todo el día y yo me doy cuenta de muchas cosas, de robos, de asaltos en la calle. Y aquí hay mucha gente adulta. Entonces, pues sí da pendiente que ya no salen en la noche, está algo solo. Pero sí da un poco de miedo andar como ocho o nueve de la noche. Vía comunicación social de la policía de Guadalajara informaron que aumentarán el patrullaje en la zona. A su vez, hicieron hincapié en la importancia de reportar al número de emergencias. Con imágenes de Arturo Suárez, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.